Esta secretaría que es nueva dentro del ámbito del Ministerio de Salud va a contar con dos direcciones. Por un lado la dirección de salud mental y por otro lado la dirección de adicciones. La dirección de salud mental va a contar con lo que es la coordinación de niñez y adolescencia, que nos parece una franja importante para empezar a abordar algunos problemas relacionados con el tema. Y por otro lado una coordinación de cuidados paliativos que va a permitir dar seguimiento a algunas situaciones en relación a la salud mental. Y en cuanto a la dirección de adicciones va a contar también con dos coordinaciones. Una coordinación de prevención donde van a recaer todos los programas que hay tanto a nivel provincial como nacional en cuanto a la prevención. Y por otro lado una coordinación de atención integral de las adicciones que va a estar más que nada direccionada a lo que es la asistencia. La Secretaría de Salud Mental y Adicciones va a absorber lo que era la Secretaría de Droga que estaba en Casa de Gobierno, absorbe lo que es la coordinación de salud mental y lo que es la coordinación de adicciones. Entonces vamos a trabajar, de hecho por eso es también el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Desarrollo Humano, porque rápidamente nosotros tenemos que dentro de este plan de salud mental y adicciones estar en todo el territorio, sobre todo empezando por los barrios más complejos y con mayor problemática que tenemos. Entonces el trabajo en territorio, esa es una de las líneas que va a tener este plan, va a ser fuerte. Por eso necesitamos tanto de los puestos de salud, necesitamos de los SIC, necesitamos de todos los dispositivos que tenemos tanto el Ministerio de Salud como el de Desarrollo Humano para llegar a cada lugar de la provincia.